Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. LipiGas, estamos más cerca. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Presentamos, Hora de Noticias. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias que ha preparado el Departamento de Prensa a través de Canal 5 Televisión, con las informaciones más importantes que comenzamos de inmediato a desarrollar para ustedes. Estos son los titulares. Un accidente de tránsito sufrió Juan Carlos Reinao, alcalde de Rhaico, en un vehículo fiscal. A las 5 de la madrugada de la Ruta 180, ¿quién lo hacía al parecer bajo la influencia del alcohol? Fue detenida una persona por porte ilegal de arma de fuego en Reinaico. Esta arma está modificada y se encuentra inscrita. Madre de la joven atropellada en el Servicentro Terpel desconoce causas del atropello. Vecina del sector Javiera Carrera se encuentra con cuatro gusanos en un envase de leche comprado en el supermercado Ocanga. Una exposición de pintura y de fotografía se está presentando en la Universidad de la Frontera, sede Mayeco. Estas y otras informaciones comenzamos de inmediato a desarrollar para ustedes a través de Hora de Noticias, aquí en Canal 5 Televisión. Tal como destacamos en titulares, un accidente de tránsito sufrió el alcalde de Reinaico, Juan Carlos Reinao, en la Ruta 180. A eso de las 5 de la madrugada, al parecer, según se ha informado, bajo la influencia del alcohol. El procedimiento de rigor fue adoptado por el carabinero de Negrite, concurriendo además la Brigada de Rescate de Bomberos de Negrite, como también de Reinaico. Delicada sería la situación que enfrenta el alcalde de Reinaico, Juan Carlos Reinao, luego que testigos los indicaran como el protagonista de un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada, en el camino Negrete a Reinaico, kilómetro 32, a la altura de Rigüe. El vehículo municipal que conducía Reinao se volcó en la ruta. Testigos que presenciaron el accidente señalaron que lo hacía en estado de ebiedad. Bueno, en la mañana me levanté, sentí un golpe y vine a ver aquí afuera, había un camión parado más arriba y el caballero del chofer del camión me dice que llame a la ambulancia de dentro para adentro, llame a carabinero de Negrite para que enviaran una ambulancia. Y cuando después volví a mirar aquí afuera, llega la ambulancia de Reinaico primero, la cual se llevó al alcalde de Reinaico. ¿Usted lo pudo ver? Sí, lo vi, lo ayudé a salir del canal igual y después la ambulancia se llevó al alcalde y dejó a los dos niños adentro del auto. ¿Quién más andaba? Andaba una mujer y un joven. Eran dos personas, o sea, atrás con el alcalde. ¿Cómo te ocurrió esto? Como a las cinco más o menos sería. ¿Usted pudo reconocer al alcalde? ¿Lo conoce? Sí, pues si lo conozco al alcalde. ¿Quién no conoce al alcalde? Ahora, usted al percatarse, usted me dice que lo ayudó, ¿cierto? Sí. ¿Se percató si andaba en estado de ebridad o andaba con estado de... Sí, se andaba. No, se andaba. ¿Andaba? Sí. El vehículo en que viajaba el alcalde de Reinaico quedó completamente destruido y volcado hacia un canal de evacuación de aguachubias. También se hizo presente la concejala de Reinaico, Elvira Morales, quien señaló que pedirá una investigación sumaria porque es inconcebible que el vehículo fiscal circule a esa hora de la madrugada. Bueno, yo llegué y conversamos con un carabinero aquí y dicen que según testigos aquí que hay presenciales del hecho, dicen que el alcalde no se encuentra, no lo encuentran, porque dicen que lo retiró la ambulancia de Reinaico. Entonces nosotros vamos a tener que hacer una investigación ahora, investigar y ver cuál es realmente la realidad de los hechos. Ahora, como concejal, este vehículo es fiscal. ¿Qué más lo conduce aparte del alcalde? Debería tenerlo al alcalde, porque lo tiene por decreto. Lo tiene por decreto, lo tiene incluso en su domicilio. ¿No existe ninguna posibilidad de que lo esté conduciendo el chofer del alcalde? Es que se presume que venía el alcalde manejando, según testigos. Ahora, ¿se encontraba en acto de servicio, se encontraba realizando algún tipo de diligencia municipale? Porque estamos hablando de un accidente de tránsito que ocurrió a las 4 y media de la mañana. ¿Como concejales no manejan antecedentes al respecto? No, porque eso cometido lo manejan ellos en parte interna y administrativa de la municipalidad, pero es que es raro por el horario y lo que comentan testigos. ¿Qué le parece esta situación como concejal? La encuentro muy inconcebible. Inconcebible que un vehículo fiscal anda hasta ahora en la carretera y por lo que se ve, la magnitud del accidente, la velocidad que venían, ya es un hecho que es irresponsabilidad de un conductor que venga manejando exceso de velocidad. O sea, se presume que viene a un exceso de velocidad por la forma como queda el auto. ¿Van a pedir algún tipo de auditoría al interior del municipio? Sí, nosotros tenemos que hacer como concejales, vamos a tener que hacer una presentación a la Contraloría y fuera de eso tenemos que esperar el informe de la Fiscalía. Teniendo el informe de la Fiscalía, nosotros podemos tomar los procedimientos correspondientes. En tanto, la acompañante de sexo femenino se encuentra hospitalizada en el principal centro asistencial de Angol. Conversamos con su director René Lopetegui, quien aportó más antecedentes al estado de salud de AG de 21 años de edad. En la madrugada, a las 6 de la mañana, llegó una paciente de sexo femenino al hospital de Angol, a la urgencia, al servicio de urgencia, traída desde Reneico en una ambulancia de esa localidad. Llegó policontusa, hoy día está hospitalizada en el servicio de cirugía, tiene una mediana gravedad, ¿cierto? Se le han tomado algunos exámenes de rigor, radiografía y otro tipo de exámenes, y se está viendo la evolución de la paciente para poder después verificar si efectivamente se puede dar de alta o en serio traer algún otro centro asistencial. Hoy día, como les digo, está hospitalizada en el servicio de cirugía del hospital de Angol. ¿Tiene contusiones menores? Tiene contusiones menores, alguna fractura, y por lo cual se tomó una serie de exámenes, y los médicos van a evaluar si efectivamente es necesario tomar algún otro examen para poder ver su condición de salud. ¿En qué condición habría llegado de ahí a...? Mire, lo que nosotros manejamos es que esta paciente llegó policontusa a la urgencia del hospital, y de ahí se procedieron a hacer todos los exámenes de rigor. ¿Entonces todos los exámenes pudieron verificar si se encontraba con alcohol? No, no se hizo ese examen, y la verdad que no lo tengo como antecedente. Y continuando con más informaciones, en el ámbito policial, fue detenida una persona por porte ilegal de arma de fuego en Renaico. Esta arma está modificada y no se encuentra inscrita. Por tal motivo, este sujeto fue detenido y puesto a disposición de la justicia. A raíz de una llamada anónima, una denuncia anónima, que se recibió en el retén de Tijeral, que depende de esta comisaría, el personal policial recibió una información con respecto a una persona que transitaba por la vía pública, por lo tanto, un arma de fuego. Por lo tanto, se trasladó a la persona al lugar, patrullaron el sector donde se había hecho la denuncia, y no encontraron a esta persona. Sin embargo, se logró la identificación por parte de testigos, que lo vieron, y el personal llegó a la casa de este ciudadano, y logrando ubicarlo, esta persona hizo entrega en forma voluntaria de un arma de fuego calibre 22, adoptada para calibre 22, y se procedió a la detención por el porte y tenencia ilegal, porque esta arma no estaba inscrita, no tenía ningún tipo de permiso. El día de hoy pasó a controlar la atención a esta persona, y el arma fue incautada y remitida a la fiscalía local. ¿Esta persona tiene antecedentes anteriores por algún delito? No, no tiene antecedentes. ¿Qué señaló él al momento de su detención? ¿Por qué portada tenía esta arma que no está inscrita? No sé, la portada para defensa personal. Eso se está investigando si efectivamente era para eso o no. Cuando es de uno, se nota en la mirada. Si es propio, habla de ti. Por eso te preocupas y te ocupas. Cuando lo dejas en manos de otro, ¿quién te asegura que lo va a cuidar como tú? Por eso en La Araucana llevamos años invirtiendo en nuestros centros de educación, salud, recreación, vivienda, turismo y cultura. Somos dueños de todo lo que tú disfrutas, para asegurarnos que siempre recibas lo mejor. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. Las ofertas más convenientes de cada día están en Supermercado La Herradura. Precios bajos en carnes, categoría B, todo en abarrotes, lácteos, los mejores vinos y licores, toda la fruta y verdura de primera calidad. Y la mejor atención a todos nuestros clientes hacen de Supermercado La Herradura el gran encuentro del ahorro angolino. Supermercado La Herradura y la vaca 435, angol. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente, y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferir. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Continuando con más informaciones, siempre a través de Canal 5 Televisión. Madre de la joven atropellada en el servicio centro Terpil, hecho acontecido hace algunos días, desconoce causa del atropello. María Sonia Retamal, madre de Hilda Cáceres Hidalgo, atropellada por un camión el 24 de mayo pasado, agradeció el apoyo principalmente de la comunidad, a su familia, y destacó que desconoce la causa basal de este trágico accidente. Nosotros queremos decirle a la comunidad que estamos muy agradecidos por todo lo que hemos vivido, nos han acompañado, nos han apoyado bastante. todas las amistades que tenemos y por ese motivo es que estamos dando las gracias junto a mi hijo y mi hija que estamos acá para agradecer al canal que pasó el aviso y agradecerle al liceo donde estudian mis hijos y donde estudian mis nietos, más bien dicho, y mi nieta porque tenemos, son dos niños que quedan y en este momento ellos están en los liceos porque prefieren ir al liceo que estar en la casa con pena. Yo sé que es complicado preguntarle, pero ¿cómo se encuentra la familia después de esta situación? ¿Están conternados? ¿Qué es la versión que manejan ustedes? ¿Qué fue lo que les... No, porque uno no sabe qué hacer, nunca habíamos pasado por esto y es primera vez entonces uno, no hay en estos momentos que cómo hacerlo mejor y eso es lo que nosotros esperamos que las personas que saben de los problemas nos puedan orientar porque no sé, el caballero que le atropelló que es lo que pasa con él, no tenemos idea. Por lo menos nosotros no nos han dicho nada. ¿No le han entregado ninguna información? No hay información, nada, tampoco el tribunal nos ha llamado, no sé, y esos son los que uno siempre está en duda qué es lo que va a pasar, porque no creo yo que se quede muy tranquilito. Bueno, tampoco queremos que los sequen en la cárcel ni nada por el estilo, porque en eso somos conscientes que cada persona tiene que tener una responsabilidad y yo no soy de esas personas que me gusta hacer ojo por ojo y diente por diente. Entonces a eso es debido a que uno... no sabemos qué hacer. ¿Complicada la situación para la familia? Demasiado complicado para nosotros porque pensar cómo lo vamos a hacer de aquí adelante. ¿Sus hijos qué señalan al respecto? Bueno, la niña dice que ella quiere vivir en su casa donde vive con su papá o anda con su mamá y ella quiere seguir viviendo allá, pero nosotros le decimos hija, no puede seguir solita viviendo allá, vénganse con nosotros, estemos en mi casa, cuando quiera ir para allá yo voy con usted y así para acompañarla. ¿Como familia están unidos 100%? 100% unidos, jamás los vamos a dejar solos. Yo como la abuelita siempre estoy al lado de ella porque soy como su segunda mamá para ellos. ¿Se esperaban una situación así? Nunca, jamás. Ella era una mujer muy trabajadora, trabajaba para salir adelante con sus dos hijos porque ella es una madre soltera y trabajando adquirió su casa y le dejó una casa a sus hijos y quería incluso arreglarla mejor, pero no alcanzó. Entonces eso es lo que uno a veces, por un accidente, quitar la vida de una persona tan joven y que tenía tantas aspiraciones para su familia. Y en otro tema, una vecina del sector de Javiera Carrera se encuentra con cuatro gusanos en un envase de leche. La denuncia fue realizada a la autoridad sanitaria y el producto habría sido comprado en el supermercado Super Ganga de nuestra ciudad. Una señora de la comuna de Angol nos trajo una caja de leche con... en el fondo venía con gusanos dentro de la caja. Esta leche fue comprada en el supermercado Ganga, de acá de Angol, y fue enviada, se recepcionó antes de ayer y fue enviada ayer a nuestro laboratorio en Temuco para su examen y esperar la respuesta de que se trata esta contaminación. Ahora, ¿esta leche se encontraba con la fecha de vencimiento en SIA o se encontraba en la completa normalidad? No, no estaba con la fecha de vencimiento al día. Es solamente que estaba... Bueno, la caja venía abierta, ¿cierto? Y que siempre hay que tener constancia sobre la caja venía abierta porque la única manera de percatarse que venía con esto adentro. Pero venía con casi todo su contenido y efectivamente traía el gusano, larva de algún insecto, digamos, y vivas. ¿Cómo ocurren este tipo de situaciones? Puede ocurrir muchas, muchos tipos, o sea, pueden haber muchas partes donde se puede contaminar. Pero si en esta caja, de repente una caja puede quedar hasta mal sellada. Al quedar mal sellada puede haber introducción de algún tipo de insecto que coloca sus huevos que se convierte en larva. O puede ser contaminada en el lugar de origen. Según el tipo de alimento, se puede contaminar en varias partes. ¿Este tipo de situaciones no es una alarma pública? ¿No existe algún tipo de medida de seguridad para estas empresas que venden alimentos? Lo que pasa es que son alimentos que se compran envasados. O sea, la empresa los compra a una empresa láctea, ¿cierto? Los compra envasados. La calidad la da, ¿cierto? El envase donde viene, que tiene que venir con sus características, con su rotulación, con todo lo que se exige la ley para poder vender estos envases. Hace un mes ocurrió la misma situación con un chocolate. ¿Cuáles son los pasos a seguir, sobre todo con estas empresas grandes, estamos hablando de empresas a nivel nacional que están ocurriendo este tipo de situaciones? ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de la autoridad sanitaria? ¿Y cuáles son las medidas que se le pueden otorgar a la empresa? A ver, los pasos a seguir, ¿cierto? Primero el análisis de la muestra sobre el contenido o la veracidad de las denuncias que está haciendo. Nuestro laboratorio va a indicar, ¿cierto? El de qué se trata. En este caso, en el caso del chocolate, ¿cierto? Se detectó de que era una muestra, era una larva de algún insecto, de algún insecto, es bueno, solo gusano, larva de insectos. Y que presumiblemente esto fue su lugar de origen. No lo podemos asegurar. Y lo más probable, que esto ya es casi una aventura mía, de que esta larva pueda haber estado incluso en la almendra. Porque los almendros tienen una plaga natural, ¿cierto? Que se llama la polilla de almendros, que es como la polilla del manzano, la polilla de varias... Y que coloca huevos, este huevo se transforma en larva. Yo no conozco el proceso de los chocolates, cómo se fabrican, cómo los hacen. Pero hasta esa probabilidad está. Como autoridad sanitaria, ¿ustedes se acercan al lugar donde se vendió? En este caso, la leche. ¿Se hace una incautación de la leche? ¿Como autoridad sanitaria para evitar una alarma pública? ¿O que se encuentren en otros envases de leche la misma situación? ¿O solamente la recepción de la caja y el supermercado continúa vendiendo libremente? ¿O hay que esperar que lleguen más cajas con más gusanos? No, nosotros verificamos... No podemos empezar a abrir todas las cajas, porque las cajas vienen selladas. Se supone que el producto está en esas condiciones. Lo que sí verificamos las condiciones sanitarias en que se está vendiendo este producto. ¿En el supermercado? Sí, por supuesto. Las condiciones sanitarias en que se está vendiendo el producto y que significa que no hay una contaminación que se haya producido dentro del supermercado. Llámese por roedores, esto que pueden roer las cajas, pueden roer algún tipo de envases de estas cosas y por ahí haber introducción de materia extraña. ¿Estaba el supermercado con todas las reglas? Sí, estaba con todas sus condiciones higiénicas al día. Y cambiando de tema, una exposición de pintura y de fotografía se está presentando en la Universidad de la Frontera Seguemalleco. Marcelo Carrera, rector de esta universidad, señaló que esta importante exposición está abierta a la comunidad. Lo que se está presentando es el resultado del trabajo de dos grupos. Uno que trabajó el tema de la pintura al óleo y el otro que trabajó el tema de la fotografía en Angol con esas dos actividades se insertaron en lo que fue la denominada escuela de otoño y como tradicionalmente lo hacen, la idea es que ellos expongan sus trabajos para que la comunidad los pueda ir a visitar y ver. Hay fotografías muy bonitas, muy bonitas. Hay un trabajo ahí muy bien hecho del profesor Novoa con sus estudiantes, del profesor Daniel Novoa. Y hay también cuadros pictóricos muy interesantes donde se nota cómo han ido avanzando en el trabajo de mejorar técnicas, color, forma, etcétera, que dirige la profesora Consuelo Huacuto. Así que, bueno, ahí están expuestas en los pasillos de la universidad para ser vistos por quien quiere entrar y verlos. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Va a estar ahí un tiempo, va a estar un tiempo. En el fondo son obras que pertenecen a la universidad. Ahí están expuestas para que la gente vaya. ¿La invitación entonces para que la gente vaya y aprecie estas obras? Absolutamente gratis y que entre y vea y disfrute eso, digamos. Y con esta información ponemos punto final a las noticias, las informaciones que ha preparado el Departamento de Prensa de Canal 5 Televisión. Agradeciendo como siempre el favor de vuestra sintonía. Es todo. Gracias. Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. LipiGas, estamos más cerca. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Hemos presentado Hora de Noticias.